Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo creo, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? ¡Suscríbete al canal!